Por cinco minutos, la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los resultados de las acciones y estrategias en materia de seguridad no reflejan un México más pacífico. Nadie puede negar que vivimos la consecuencia de deficientes e insuficientes políticas centradas en mitigar el problema de la inseguridad. Como todos sabemos, el problema de inseguridad es multifactorial y debemos asumir que como legisladores no hemos contribuido lo suficiente al debate público sobre esta situación y sus posibles soluciones. En este sentido, la iniciativa que hoy presento pretende contribuir a mejorar la política de seguridad, proporcionando seguridad social a los miembros de las instituciones de seguridad pública dentro de los 30 días posteriores al momento que son contratados. Un momentito, diputada. Compañeras, compañeros diputados, hay muchísimo ruido en esta sala, no se aprecia la lectura de la iniciativa que está presentando la diputada Prudencio González. Se ruega a todos conservar su lugar y silencio. Adelante, diputada. Así como reconocer en las leyes en la materia de los tres órdenes de gobierno su derecho de pensión por jubilación al haber cotizado 25 años de servicio, retribuyendo con ello el valioso, admirable y útil servicio que prestan, dando como consecuencia un impacto positivo en los resultados que se quieren obtener en materia de seguridad. El que los elementos de seguridad pública no cuenten con seguridad social es negarles el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para su bienestar individual y colectivo. Existen datos que nos indican que a nivel nacional durante el 2017 sólo el 5.7 por ciento de los elementos de policía contó con la prestación de seguridad social estatal o municipal. A su vez, es de considerarse que el 53 por ciento de los elementos de policía sufrió alguna afectación en su salud debido a sus actividades laborales. Es inadmisible que los integrantes de las instituciones de seguridad pública carezcan de atención médica adecuada cuando sus actividades, particularmente el trabajo de los oficiales de policía, constituyen como una actividad de alto riesgo, como lo señalan algunos expertos con efectos acumulativos de estrés laboral, incapacitante, que afectan de forma importante diversas áreas de la vida personal, social, laboral y educativa. Los policías viven con preocupaciones, entre ellas como el perder la vida en algún operativo contra el crimen organizado, pesar de lo cual obtienen poco reconocimiento a su labor, incluso por parte de las autoridades, ocasiones en que se le da más valor a la vida de un delincuente que a la de un oficial o militar emboscado. A esto se suman las agresiones físicas verbales a las que son objeto a veces por el hecho de portar el uniforme. Como lo he dicho antes, hay una deuda pendiente con los policías y compañeros que integran los cuerpos de seguridad. El Estado les ha dado la espalda a reconocer su trabajo, hoy un abandono laboral y político, el permitir que se viole su debido proceso a sus derechos cuando son separados de sus funciones. En este sentido, celebro hoy la excitativa que hoy presenta nuestro senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario y Movimiento Ciudadano en las comisiones de puntos constitucionales con el propósito que se presenten los dictámenes correspondientes a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 13, el apartado B del artículo 123 constitucional. Por si fuera poco, un alto porcentaje de policías no cuenta con seguridad social. Es de destacarse que estudios revelan que el 86.1 por ciento de los elementos de policía obtuvieron por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección para el desempeño de sus funciones. Es por eso que más allá de las obligaciones que demanda esta actividad, esta soberanía debe reconocer que son sujetos de derecho y que los integrantes de las instituciones de seguridad deben gozar a la brevedad de todas las prestaciones de seguridad social al momento de ser contratados, independientemente que pertenezcan al ámbito federal, estatal o municipal. Así entonces, la prestación laboral de seguridad social es fundamental para cualquier trabajador y más aún cuando es una actividad de alto riesgo, como es el caso de los elementos de la policía, por lo que deben contar con sus derechos laborales como cualquier otro trabajador al servicio del Estado. Considero que de aprobarse esta iniciativa no sólo impactará en la política pública que se ejecute, sino también abonará al reconocimiento de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por una cuestión elemental, la justicia. Proteger a quien nos protegen es un paso indispensable para protegernos a nosotros mismos, proteger a quien nos arriesgan la vida por nosotros es algo impostergable. Gracias por su atención. Gracias a usted, diputada. Turnes a la Comisión de Seguridad Pública para su dictamen. Están de visita en este…